Un saludo, hoy traigo un vídeo para los seguidores más jóvenes del canal pero también para aquellos que no sois tan jóvenes porque estoy seguro que la mayoría de vosotros también tenéis una influencia sobre alguien más y por lo tanto es muy probable que en algún momento también podáis transmitir este mensaje. He decidido grabar este vídeo principalmente por dos motivos. El primero de ellos porque recibo muchos mensajes de gente joven que me pregunta cuándo deberían comenzar a invertir y cómo deberían hacerlo. Y el segundo motivo porque no estoy de acuerdo con algunos consejos que se dan en otros canales en relación a este tema. Empecemos por esto último. Hoy en día vivimos una situación completamente distinta a la que vivieron nuestros padres y abuelos. Cuando ellos eran jóvenes hacer lo que tocaba o lo que te decían que tenías que hacer era la solución fácil y lógica porque es que tampoco tenían más opciones. Hace 30 años no existía la globalización que conocemos hoy en día y cosas que a día de hoy nos parecen súper normales por aquel entonces eran prácticamente impensables ya por el simple hecho de que no tenían acceso a nada más que no fuese lo común y lo tradicional. Ahora los tiempos han cambiado y estamos en plena era de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los jóvenes y los adolescentes tienen acceso a un conjunto de cosas y a una información como nunca antes habían tenido. Esto nos lleva a que gente de 13, 14, 15, 16 años se empiecen a dar cuenta de que existe un camino o una vía alternativa a la tradicional y que evidentemente empiecen también a preguntarse cosas y a interesarse sobre el tema. Gracias a internet tienes acceso a libros de educación financiera, a canales de YouTube, puedes comprar cursos, etcétera, por lo que es normal que esta sea una tendencia creciente y más que lo va a ser en los próximos años. Ahora bien, ¿qué es de lo que me quejo o con lo que no estoy de acuerdo? Pues que a un niño de 15 años que te pregunta cuándo debería comenzar a invertir se le diga que lo que tiene que hacer primero es encontrar un trabajo para acumular experiencia. Cuidado porque esto que acabo de decir se puede interpretar de muchísimas maneras y a continuación lo voy a explicar de la mejor manera que pueda para que no se malinterprete. Cuando a un chico de 15 años que tiene estas inquietudes y que está dispuesto a marcar una diferencia se le dice que lo que tiene que hacer es olvidarse de todo esto que tiene en la mente y buscar un trabajo para acumular experiencia, lo que se está haciendo realmente con el chaval es empujarlo de lleno al sistema. ¿Qué es el sistema? Pues muy fácil, el sistema es un lugar al que normalmente entras con mucha ilusión porque suele coincidir también con el momento en el que encuentras tu primer trabajo. En este punto piensas algo del estilo me voy a quedar uno o dos años en esta empresa, voy a acumular experiencia y después ya realizaré todos los proyectos que tengo en la mente. Cuando pasan dos años en tu empresa te ofrecen un aumento de sueldo que evidentemente no puedes rechazar porque ¿cómo le explicarías a tus padres y a tu novia que estás rechazando ese aumento para meterte de lleno en la incertidumbre que comporta el hecho de hacer aquello que siempre habías querido? Total, que te quedas en la empresa, pasan los años, tienes un hijo, el coche que tenías se te ha quedado pequeño y por lo tanto te lo tienes que cambiar porque el segundo hijo ya está en camino, ahora el piso en el que vivías también se te ha quedado pequeño y por lo tanto te ves con la obligación de hipotecarte para comprar una casa más grande y poco a poco te vas metiendo en la carrera de la rata hasta que llega un momento en el que te paras, miras hacia atrás y piensas ¿y qué pasaría si lo hubiese hecho diferente? Pues esto es de manera muy resumida lo que es el sistema, un lugar al que termina llegando o del que termina formando parte la mayoría de la población. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con todo esto si tienes 16, 17, 18 años que no trabajes? Pues evidentemente no, porque las cosas las tenemos que aprender y si yo sé que trabajando para alguien voy a aprender sobre lo que yo quiero, lo hago hasta gratis. Lo que te quiero transmitir es que si tienes todas estas inquietudes de las que hemos hablado al principio, no te dejes llevar o no te dejes influir por los que te dicen que lo que debes hacer es meterte de cabeza en el sistema. Sigue con tu vida, sigue con tus estudios, haz lo que tengas que hacer, que para esto eres joven, pero si te preguntas cuándo tienes que comenzar a invertir, la respuesta es ya. No puedes perder ni un minuto más, si tienes un dinero ahorrado porque has trabajado durante el verano, inviértelo ya, investiga, infórmate y compra acciones, mete tu dinero en un fondo de inversiones, en un fondo indexado o lo que sea, pero empieza ya. No se trata tanto de comenzar a ganar dinero desde adolescente, sino que es más una cuestión de empezar a cometer los errores muy pronto en la vida, porque si empiezas tan pronto te aseguro que antes de los 30 puedes tener la vida solucionada. Y esto es mucho decir, porque a partir de ese momento te queda toda la vida por delante para hacer lo que te dé la gana. Y lo mismo se aplica a las ideas de negocio. Tu idea de negocio, por muy buena que te piensas que es, no vale absolutamente nada. Lo que es realmente importante y lo que marca la diferencia es cómo la desarrollas o cómo la llevas a cabo, pero para esto hay que materializarla. No importa que te sientas demasiado joven, nadie te está apuntando con una pistola en la cabeza para que tu idea de negocio sea el próximo Facebook o el próximo Amazon. Si sale bien, bien, y si no, pues habrás acumulado una experiencia que ya les gustaría a muchos tener con 18 años. He comentado antes que hoy en día, gracias al internet, tenemos acceso a un conjunto de libros que hacen que se encienda tu llama interior y que te permiten ver una nueva realidad de la que nadie te había hablado hasta ese momento. Estamos hablando de libros como, por ejemplo, Padre rico, Padre pobre, Retírate joven y rico, Los secretos de la mente millonaria, pero no nos engañemos, que nadie se piense que por leer un libro su vida va a cambiar. Puede cambiar tu percepción, que es algo muy importante, pero tu vida no va a cambiar hasta que no empieces a moverte. Así que si eres un chico o una chica joven, si has descubierto este camino o esta vía alternativa a la tradicional y si te estás preguntando cómo puedes empezar y cuándo, no dejes lo que estás haciendo ahora mismo, pero complementalo con todo lo que te pasa por la cabeza y muévete ya en dirección a lo que causará la diferencia real en tu vida. No te va a resultar sencillo, pero te aseguro que todo este proceso va a forjar tu carácter, te va a convertir en una persona más fuerte y estoy segurísimo que llegará un día en el que mirarás hacia atrás y podrás afirmar que formas parte del 5% que no está dentro del sistema. Muy bien, muchas gracias una semana más por seguirme. Si te ha gustado el vídeo, espero que lo compartas con todos tus contactos para que poco a poco podamos ir creciendo esta comunidad. También te pido un like y sobre todo que actives las notificaciones del canal en la campanita para que te puedas dar cuenta cada vez que subo un vídeo. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el vídeo y también qué le diríais a alguien de 15 años que os pregunta cuándo tendría que comenzar a invertir. Recuerda que la semana pasada desde Lecturas Millonarias lanzamos el movimiento Libertad Financiera y está siendo un éxito, de manera que te invito a que le eches un vistazo porque estoy segurísimo de que te interesa. Te dejo el enlace directo en la descripción y en el primer comentario. Dicho esto, muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.